Noche tras noche piensa ¿Cómo se puede por alguien morir de pasión? Noche tras noche piensa Sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Ya trae a tu nombre y lo perro a mi cuerpo Y pase su nombre entre el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar de un suspiro este amor? Entre la noche y el día me faltas En esta cama vacía no sé quién soy Se me esclama la vida con esta herida Mi alma pida perdón Entre la noche y el día me faltas Y no hay dolor más amargo que a mi dolor Se me esclama la vida con esta herida Mi alma pida perdón Mi alma pida perdón Noche tras noche piensa Sin perder el corazón En medio de este silencio desolado Que trae a tu nombre y lo perro a mi cuerpo Y pase su nombre entre el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar de un suspiro este amor? Entre la noche y el día me faltas En esta cama vacía no sé quién soy Se me esclama la vida con esta herida Mi alma pida perdón Mi alma pida perdón Entre la noche y el día me faltas Y no hay dolor más amargo que mi dolor Se me esclama la vida con esta herida Mi alma pida perdón 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 Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo.